Lo conocí entre tragos y bailando reggaeton Yo me hice la loca en el momento en que me vio Lo quiso apresurar lo que sus ojos me decían Los labios se mordían, ya sé tu intención Y aunque no lo había pensado, siento que ya me está gustando Porque contigo me siento real, porque contigo la paso mejor Tú me miras, te miro, sabemos qué vamos a hacer Te está gustando, te está gustando Tú me miras, te miro, sabemos qué vamos a hacer Te está gustando 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 Me recarga la batería con la buena energía ¿Quién no diría que algún día estaría? Se quema mi pecho Mira la alegría que causa cuando su cuerpo me abraza Se está quemando la casa cuando te veo Por eso quédate aquí, bien cerquita de mí Se está quemando la casa con puro fuego No te voy a dejar ir, sé que te quieres venir Aprovecha la vida, regálate un momento Tú eres una explosión Mira como me alteras toda la emoción Déjate llevar por la imaginación Déjate llevar por la imaginación Olvídate las decisiones No tienes más opciones Solamente buena vibración Te está bien Tú me miras, te miro, sabemos qué vamos a hacer Te está gustando Te está gustando Tú me miras, te miro, sabemos qué vamos a hacer Te está gustando, te está gustando Me mires, te miro, sabemos que vamos a hacer Te está gustando, sé que estás disfrutando Llevo rato intentándolo Así, 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 así me pides más Sé que estás disfrutándolo, llevo rato intentándolo Así, 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 estás disfrutándolo Y aunque no lo había pensado, siento que ya me está gustando Porque contigo me siento real, porque contigo la paso mejor No mires, te miro, sabemos que vamos a hacer Te está gustando, te está gustando Miren, te miro, sabemos que vamos a hacer Te está gustando, buscando, bebé Jump all the incredible With six-door rain Na-ti-na, na-ti-na Dream sound So, um, la, 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 la And� десят So, um, la, 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 la tal Y entonces, un huy, esa, la, 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 la